Gerardo de Mateo, en busca de la cereza, maravillosa, seguro que sabrá. Ay, qué envidia. Pues alguna ya nos hemos comido, Cristina, y están súper buenas. Como veis, nos encontramos ya en este precioso campo de cerezos, que está a pleno rendimiento, y sí que queremos, antes de conocer a Serafín, pues hablar con Rodrigo. Rodrigo es el presidente de la cooperativa, para que nos diga sobre todo ¿Cómo ha ido el año, Rodrigo? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Creo que no es todo lo bueno, porque ha llovido tanto que... Ha llovido mucho en primavera, entonces no ha habido un buen cuajado de frutos. Hizo más daño el agua que la helada, pero bueno, esperamos recoger en torno a 200.000 kilos en la marca, pero hay menos cantidad, pero va a ser de más calidad. ¿Qué tiene la cereza de caderechas que no tenga otra? Pues mira, sobre todo tiene un dulzor, porque claro, se coge con muchas más horas de sol, date cuenta que aquí las cerezas se empiezan a coger ahora y se terminan en coger en mediados de agosto, entonces tienen muchas horas de sol y eso le da un mayor sabor. Luego, por las noches, como aquí la temperatura baja bastante, igual a 7 grados, entonces coge también una textura diferente. El dulzor como la uva, ¿no? Sí, 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 claro. Si no hay horas de sol, la cereza que se está cogiendo ahora tiene mucho menos sabor y menos dulzura que si se va a coger a la vuelta de un mes y medio, porque no tiene horas de sol. Bueno, aquí hay mucho enemigo, como podemos ver, los pájaros es el primer enemigo, y el segundo, hay un bicho, hay una mosca que se llama, atente, Suzuki, como las motos, ¿no? Sofila Suzuki. Que es, para cazarla tenéis esto y eso, ¿verdad? ¿Por qué es tan mala esta mosca? Pues porque es una mosca que se reproduce muchísimo. A ver, aquí siempre ha habido, en cereza siempre ha habido una mosca, que se llama la ragoletis, y bueno, esa solamente hace una apuesta, pero esta se multiplica muy fácilmente y de una pareja que sale en junio, dos meses más tarde puede crear millones de ellas, ¿vale? Entonces es muy difícil combatirla ahora mismo. Bueno, pues me voy a conocer ahora a Sirafín, que ya le estamos viendo ahí, que se está comiendo todas las cerezas. Gracias, Rodrigo, ¿eh? Vale. Ten cuidado por aquí, Marimar. ¡Serafín, muy buenas! ¿Qué está quitando esto? ¿Qué? Buenas tardes. ¿Pero qué tal estás? Bien, ¿y tú qué? Pues mira, 88 años que tiene y que vas a ser bisabuelo. No, yo no. No. ¿Quién te ha dicho a ti? ¿Sí o no? ¿Que quién te lo ha dicho? Se dice el pecado, pero no el pecador. Ah, vale. ¿Vas a ser o no? No, es que no sé. Dicen eso, no sé. Bueno, que venimos a coger cerezas. ¿Qué tal están? Míralas. Bien buenas. Voy a cogerlas, ¿eh? ¿Cómo hay que coger las cerezas? A ver, ¿cómo hay que cogerlas? ¿Cómo? A ver. ¿Así? Con mango. ¿Y por qué? No, es que no lo va a comer. ¿Y por qué? Porque hay que cogerlas. No se pueden vender así, así, muy bien. ¿Y por qué se debe de coger así y no sin el rabo? Porque se pasan enseguida sin el rabo. Claro, como los hombres, ¿no? Sí, sí, los hombres también se pasan, ¿eh? ¿Si le quitas el rabo? Se queda nada, ¿no? ¿Cuántas cerezas te comes tú cogiendo cerezas? Yo bastantes. Bastantes. O sea, coges cuatro y te quemes tres. Sí, sí. Por lo menos, ¿eh? Por eso no te has hecho rico. Exactamente. Sí, hombre. ¿Cómo has pasado el confinamiento aquí en tu finca? Bien, bien. ¿Qué has hecho? Yo aquí estoy a gusto. ¿Pero qué has hecho? ¿Cómo era el día? Un poco pesado porque no podías bajar al pueblo a tomar café. Sí, he bajado todos los días. ¿Pero que no podías? ¿Por qué? Pues porque no se podía. No, ¿a qué no se...? ¿Cómo se va a poder aquí? A mí me han dicho que hasta hace 15 días tú aquí quieto. Vale, vale. ¿Quién te ha dicho a ti? ¿Pero a ti qué te importa quién me dice las cosas a mí? No, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, ¿cómo viene este año? A ver, ¿qué dices tú que vienen pocas? Muy pocas, sí. Muy pocas. Pero buenas. ¿Y eso cómo lo sabéis? Mirad las que hay. Pero Serafí, que yo no entiendo de cerezas. El que entiende eres tú. No lo ves las que hay. Que vienen pocas. Claro, me estás viendo así, con la mascarilla y dices, ¿pero quién es este? Oye, que en la tele no se puede comer, que esto solo se puede en el Sálvame. Aquí no, claro. Come, come. Que no podemos comer. Hemos venido a trabajar, porque nos vamos a llevar el cesto vacío. Oye, pero qué ramilletes más majos, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Explícanos por qué hay dos tipos de cerezo. El temprano, pero deja de comer. Deja de comer. El temprano, sí. ¿Y qué diferencia hay? Pues no sé. Pues si tú con 88 años llevas cogiendo cerezas 50 y no lo sabes tú. Igual sabes mejor las tardías estas. ¿Esta tiene más dulzor o menos? No, tiene más, la tardía tiene más. Yo creo, ¿eh? Y se vende distinto. Sí, hombre, claro. ¿Por qué es tan buena esta cereza que la gente del País Vasco nos las quita todas? Que las quiere... Sí, las quieren, que las quieren. ¿Por qué? Sí, porque son muy buenas estas cerezas. Muy buenas. Pero es que todo lo que te pregunto a mí, dices, joder, muy buenas. Porque yo lo voy a saber. Que es muy buena. Deja de comer, Serafé. Que estamos en la tele. Que ya lo sé, joder. Está en 10. Escúchame, cuando llegues a los 90 vamos a hacer aquí una fiesta de la cereza. ¿A los 90? Hay madre y lo que falta. ¿Por qué este año me parece a mí que fiesta de la cereza no va a haber, no? No sé. Igual no, ¿eh? O sea, ¿se suspenderá? No creo, no creo, ¿eh? No creo, no. Yo como he venido aquí a hacerte reportajes desde hace más de 10 o 15 años, nosotros solíamos terminar cantando, pero me has dicho que no tienes ganas de cantar tú hoy. No tengo ganas, no, no, no. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. No sé por qué. Porque ya te has... Porque va a parir la nieta. Pero dentro de dos o tres meses. No sé cuánto tardará. Oye, ¿y si la llamamos caderechas a la niña? Eh, pues sí, estaría bien, ¿eh? Pero claro, va a ir andando y le van a decir, mira de las caderechas. Ah, ja, ja. Que vaya derecha la niña. Es que lo diremos al padre, a verlo bien. ¿Tienes nueve nietos? Sí, sí, nueve, nueve. ¿Y hay alguno, tu ojito derecho? Eh, no son dos iguales, para mí. ¿De buenos o de piezas? Para mí, todos iguales, ¿eh? Y cuando llega la primavera, aquí todos a coger cerezas, ¿no? Hombre, claro. Sí, hombre. Bueno, pues si te parece, nosotros vamos a seguir cogiendo las cerezas. Vale, vale. Coge hasta que llenes el caldero. Y luego me darás otro, claro, como siempre. Claro. Claro que sí. Me ha contado antes... ¿Qué? ...que cuando era el joven tenía cerezos que solo un árbol podía recogerse 1.100 kilos. Sí, muchos kilos, no sé cuántos, ¿eh? Igual, sí, igual sí, ¿eh? Pero solo con un cerezo. Un cerezo, ya lo sé, ahí mismo estaban. Pues nada, pues nosotros vamos a ver si le encontramos, que está empezando a llover. No, no le encontramos, que está al alumbreo. Ah, pues está al alumbreo. Bueno, pues que nos vamos a mojar. No se podían coger cerezas ahí. Que como llueva mucho vas a crecer y no quiero que crezcas a los 88. Ya, bueno, que se nos va. Así que nosotros nos vamos. Ha sido un reportaje maravilloso. Voy a llenar el cazuelo este de cerezas. Para llevármelos a... Me muestro a tus pies. Es que simplemente lo que nos hace sonreír... Me sigue hablando. No me escucha el compañero. Bueno. Ay, madre mía. Te escucho, te escucho, te escucho. Pues es que eres gloria bendita. Que te escucho, que está cayendo. Que las cerezas lo son, pero tú eres gloria bendita. Hombre, diciéndome esas cosas, hija mía, me arrodillo yo ante ti también, ¿eh? Por favor. Claro, no, es que vamos. Nos ponemos los dos, ¿eh? Que voy a seguir rellenando el cubo. Mira, claro. Mañana vamos a hablar de un tema muy importante. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Quieres avanzarlo? ¿Un titular? Bueno, pues venga, lo vamos a anunciar. Sí. Vamos a hablar de la ELA. Ahí es nada. Ahí es nada. Voy a seguir trabajando. Efectivamente, porque este fin de semana, el domingo, se celebra el Día Mundial en Apoyo a la ELA.